Hola, la segunda, ¿cómo va? La tercera, ¿cómo va? ¿Cómo va acá? Y la forma de lleno. Las palmas. Las palmas. Las palmas, sí. Vamos esperando, Lorencio. No. Pisa, ¿cómo va? Pisa, ¿cómo va? Pisa, ¿cómo va? Pisa, ¿cómo va? No. No, 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 no. Pisa, ¿cómo va? Pisa, ¿cómo va? ust— No, 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 vamos a�를— Pisa, ¿cómo va? Si viene ta… Pisa, ¿cómo va? 있어. Tela. Y. Es... Gracias por ver el video. Lugar en voz bajo la lluvia de color. 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 Lugar en voz bajo la lluvia de color.